Hola, soy Tony, Imperator, Samoda, nivel 200 de Grêmio, Darksul de Alma, Estoy en Amagna, Porto de Malestand, posición 9-2, que es donde se coge el barco para ir al archipélago Wabit, hablando con Lily. Y vamos a ver los nuevos logros que se pueden conseguir después de la actualización 2-14. Vemos que en misiones archipélago Wabit tenemos Astuto Comunzoyo terminadas las siguientes misiones para que nos den la recompensa de título Mob de Dope de Zanaoguias. Lanzamiento del Wabit, nos darán recursos al terminar las 4 misiones, un Wey de Pacotilla, 3 misiones para conseguir el emote de desenvainar el arma. Pelo de Zanaoguias, donde aquí si nos hacemos pasar por el Wey Wabit nos darán el Dofus Zanaoguias D-60 de Sabiduría. Juegatela, 3 misiones para conseguir la actitud de jugar a las cartas. El impacto del Wabit, terminar 10 de la misión un golpe de Wab. Tuágate en mi Zanaoguias, terminar 10 veces la misión te volverá amable. El regreso de los muertos que no están del todo vivientes, terminar 10 veces la misión los príncipes de caídos. Estofado de Wabit, terminar 10 veces la cacería de Lili. Todas estas logros darán 10 puntos de logro. Excepto Bibelot de Wabit, al conseguir todos los logros anteriores nos dará el Ornamento Zanahorio y 20 puntos de logro. Si nos vamos a monstruos, vemos que en Amagna también nos han puesto otro logo. La Guadia del Wey, vencerá a los siguientes monstruos superando el reto. Black Wabit Wado, Wabit Hambriento, Abuelito Wabit Blanco, Peque Wobot y Wobot. Recompensa de recursos y 10 puntos de logro. Y si vamos a mamorras a niveles de 51 a 100, vemos que también la conquista de la Madriguera del Wey Wabit. Vencer al Wey Wabot en su mamorra. Conquista de la Madriguera venciendo a los adversarios sin recibir daño directos. Conquista de la Madriguera también matando a los adversarios antes de que comience su turno. Y entre dos personajes en menos de 20 turnos. Y luego tenemos el logro Ingenieguo en Wabotica. Que es terminar los anteriores logros, manos limpias y tal. Y nos darán 60 puntos de logro consiguiendo todos. Vemos que en exploración nos sale el archipiélago de Wabit 100%. Para los más expertos, para los novatos saldrá a cero. Pues nada, seguimos investigando el archipiélago Wabit. ¡Hasta luego!